¡Hey! Buena gente, yo todos los años lo que hago es me miro todos los juegos que se van a presentar en solitario, en ESEN y me suelo hacer una lista de lo que quiero probar, quiero ver, quiero mirar, quiero investigar y demás, ¿vale? Este año lo voy a hacer con vosotros, la idea es, he cogido la lista que he visto más actualizada, más potable que hay en la BGG de todos los juegos que se van a presentar en ESEN este año, 2023 que tengan modo solitario o modo cooperativo y es comentar, lógicamente no me he comentado los 450 juegos que hay en la lista pero la idea es comentar un poquito por encima juegos, a que me hagan más gracia básicamente, o juegos que yo conozca por la razón que sea, o que haya leído algo de ellos o simplemente que me hagan gracia porque me gusta la portada, yo qué sé, ¿vale? va a ser algo bastante genérico en general y a ver qué tal, cómo sale pues nada, vamos al lío, ¿no? vale, esta es la lista, ¿vale? es los 2023, es en PSG, vale la verdad que lo he olvidado y está bastante bien no encontrar ningún juego que yo tuviese apuntado que no tuviera en esa lista ya de inicio ya os digo que los primeros juegos no conozco ninguno supongo que son, no sé, no, no conozco mentira, sí conozco el Opromakus, por ejemplo, sé que es una expansión del Opromakus pero es que pone para Bertrand Strong que también son de la gente de Chifter Game no sé muy bien qué es lo que es esto, la verdad ya investigaré, pero el Opromakus es un juego muy tocho que ha salido ahora mismo de fichas, pero que le están dando torta por todos lados porque dicen que no es muy bueno, no lo sé es igual que este, Best of Strong Too Many Bone Too Many Bone es el juego que estoy loco, desesperado por conseguir que no termina de salir aquí en España y esto es todo lo mismo, no sé muy bien qué es esto lo seguiremos, me lo he apuntado para revisarlo Reel Circle, juego, vale, este juego, a este puedo comentar cositas, ¿vale? este juego lo he visto en mesa, no he jugado lo he visto en mesa, estaba en un club, estaban jugando a él y me quedé un rato viendo cómo jugaban estaban jugando a cuatro, la verdad que el juego tenía buena pinta a la gente le gustó, no sé qué, no sé cuánto y estuve viendo, la verdad, que visualmente en mesa es precioso es bonito a rabiar las cartas son muy bonitas, muy detalladas muy llamativas por el tema del circo poco más porque la gente tampoco hablaba mucho si estaban jugando a su rollo, tampoco, no vi las reglas y estaban jugando, no me enteré muy bien lo que era lo que sí, cogí al dueño del juego, cogí por banda y le estuve preguntando un poquito por él, dijo que el juego le gustaba mucho que le veía unos defectitos que no sabía, que no sé qué, que lo mismo lo vendía porque no terminaba de salir en su grupo y digo, hostia, pues visualmente en mesa es precioso pero le falta algo y se quedó un poquito y le pregunté modo solitario y se quedó ah, pero tiene modo solitario y digo, sí tío, tiene un modo solitario, míralo miramos el manual y si ponía modo solitario lo tiene que hacer su respuesta fue saltar esto tiene que hacer una castaña porque se lo leí por encima y yo no me lo leí porque no debe de funcionar aquí la BGG funciona, pero claro, nada más tiene cuatro votos no se le puede hacer el caso tiene modo solitario yo, por llamativo, me flipa no lo sé es un juego baratito lo he visto por 30-35 euros nuevos con lo cual está muy bien estos dos parecen dos skate room o algo así por el estilo y esto también este 99 Ninja me suena muchísimo cuando lo he visto antes me suena de haberlo visto de esto de pruebas de que lo he visto o me lo han enseñado o me han comentado me suena mucho, mucho este juego no lo sé no lo sé este me lo ha apuntado para seguirlo para seguirlo porque me suena mucho el 99 Ninja aparte a mí este tipo de juego así me suelen gustar ese típico juego de sencillo pero que tiene su cosita más que me suele gustar bastante a ver qué tal no sé a ver qué decir lo trae en España lo trae en España habrá buscado importación no parece muy dependiente del idioma sinceramente The Art Project lo estaba viendo antes no lo entiendo me llama la atención por lo que es el tablero y demás muy bonito pero ni idea no conozco este juego tampoco no lo conozco de nada me ha dejado un poquito descolocado Andelman no lo conozco vale aquí ya vamos con palabras mayores Aeon, Trespa, Odyssey en foros podcast que escucho y demás básicamente este es el juego entre los juegos es un juego muy 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 duro es un juego muy 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 largo tiene una campaña que ha salido ahora una segunda edición de la campaña y le mete cien típicos horas más o doscientas o trescientas horas más la campaña un puñetero disparate muy complicado un 4,73 de como se puede 5 de media me parece un disparate juego solitario tocho no está en castellano que yo sepa y creo que lo van a traer por lo que estuvieron comentando en el podcast en el solo en balda pero pero increíble prácticamente todo el mundo está diciendo que es el mejor juego que han jugado en todo su puñete de la vida es decir esta gente saben de lo que hablan vale juego muy bonito juego con una historia que te que te agarra que te flipa muy dependiente del idioma también lo que entendí que yo sepa aparte este es un juego que traerlo traerlo digamos a venta lo veo complicado por todo lo que tiene es un juego que de Keystart que salió carillo no sé si vendría que llegara aquí a España traducido no lo sinceramente no lo creo pero te digamos que podría hacer bien hostia se ha convertido en el 55 temático y es un juego que ha salido hace poco juego que me da muy muy guay pero hay varios de ION he visto que hay tres a mi el que más me llama la atención es el Legacy este he escuchado que está súper guapo porque porque empiezas con muy poquitas cartas muy poquitas habilidades muy poquito poder digamos pero vas vas mejorando con lo cual vas consiguiendo mejoras se supone que lo van a traer aquí a España traducido como todo hay que tomarlo tomarlo con pinza no lo sabemos pero es un ION el ION que conocemos el que nos flipa a todos el que es tan tan bueno pero con la cosita del Legacy y esto a mi el tema Legacy me gusta mucho porque porque en cada en cada historia no van mejorando cositas no van cambiando las cartas no van cambiando las habilidades no van cambiando los monstruos no van cambiando las condiciones de victoria de derrota a mi eso me gusta porque al final una partida es muy diferente a la otra es muy ION si lo veis las cartas son muy ION no lo sé este juego me llama muchísimo este de todos puede ser que me llame la atención porque a mi el ION me flipa pero en Legacy particularmente me encantaría probarlo sé de gente que lo ha probado este es un juego que me sorprende porque es de 2019 pero lo van a sacar ahora en SNESEN son cosas que no entiendo pero el SNES así ¿vale? sé de gente que lo han jugado y dicen que es una puñeta de maravilla ¿vale? después ION Buried Secret y Pasad del Futuro no sé más ION After Art me suena que es de animalito si no me equivoco este sí vale este lo escuché en un podcast que lo comentaba que sí que estaba bien pero que no era nada del otro mundo que al final es más llamativo que otra cosa y que tampoco funciona muy bien en solitario aquí que dice bueno justamente mira lo que yo estoy diciendo no funciona bien en solitario este juego lo seguí porque me hace mucha gracia el tema de los monos no sé pero no mucho más AVE o Innovation ni idea AVE o Roma por ejemplo este me llama la atención la verdad que desde que jugué al Tetrarca el tema de Roma y demás cada vez me está gustando más no sé por qué será porque me ha flipado el Tetrarca me pinta no sé no sé qué decir tampoco a veces en solitario es que no tiene voto claro el juego que acaba de salir no tiene muchos votos por ahora no lo tengo mucho en cuenta Agemony me parece Agemony pero no ni idea tampoco lo conozco Agrícola vale esto es una expansión de Agrícola yo la Agrícola nunca he jugado tanto que se dice de la Agrícola y demás yo nunca he jugado a la Agrícola sé que la Agrícola tiene un modo la Agrícola es normal el solitario no funciona muy bien pero tiene una expansión para poder jugar solitario que dicen que es muy buena no sé cuál es porque es que no lo tengo creo que es esta Farmer Mordo me suena dicen que va muy bien bla bla para mí es un euro viejo vale porque yo he visto jugar y hostia es durete verlo en mesa este juego dice tú este es en plan Catán no tiene nada que ver pero es un juego un juego muy viejo que se ve viejo viéndolo en mesa y yo creo que por eso nunca me llama la atención si un día lo encuentro muy barato por lo mismo le doy una oportunidad esto es una expansión más Equipare Pack es una expansión que tendrá modo solitario vale Alpha de Cricenat este me llama me llama mucho la atención que al final también cuando no sabes muy bien de qué va el juego te tiene que llamar la atención la portada lo que veas esto es un euro de 1 a 5 de 90 hostia hora y media 2 horas de partida no sé tío este lo veo lo veo durete a how rulers rulers of Yucatan un juego muy durete a mí no me llama un juego así no me llama Ardeabanfe no sé qué a ver qué más hay Amizan Amulet Anacroni Anacroni esto es curioso porque este juego es muy viejo este juego es muy viejo que está muy bien considerado no lo tengo porque no lo he encontrado pero es el juego típico que tengo apuntado para buscármelo es un euro tochete por lo que tengo entendido no he jugado por lo que he escuchado siempre pero me sorprende que esto lo vayan ahora a promocionar en Essen no lo entiendo pero sí es así van a sacar algo o van a reeditarlo en Essen Anacroni este juego está muy bien mirado y muy bien buscado que yo sepa es imposible encontrar vale este Anunaki Down in the World Anunaki Anunaki no sé qué no sé qué juegos es este Anunaki ah no no son expansiones pensaba que eran expansiones uno de otro son juegos independientes ah no hostia que fuerte este es el juego y el otro es una expansión ni idea voy a perder este juego no me lo conozco para nada no me llama no sé a ver a ver civilizaciones acción economía exploración es que a mí los juegos de economía no me suelen gustar mucho y esto es una expansión de esto esto me parece muy fuerte el AP que es un juego de PC de pelea van a sacar un juego de mesa a ver que puede ser la hostia la verdad que hostia es guapo viéndolo así la escenografía es muy guapa pero no sé por qué mezcla no sé yo creo que este va a hacer más un un vender la licencia y ya está pero después puede salirte una cosa como el Terminator que lo tengo aquí que me ha flipado y al final parecía al principio que era vender licencia y es un juegazo puede estar guay no lo sé pero va a hacer un juego de Apex Apple Engine de Board Game Apiari hostia que bueno estos son que es esto son abejas tío que bueno yo veo esta portada es decir yo estoy en una tienda y veo esta portada y voy a mirar el juego ¿por qué? porque te llama la atención y al fin y al cabo te venden un poquito por los ojos a mí por lo menos y he comprado muchas veces por los ojos ¿que después me equivoco? sí pero a mí me pasa este juego no tengo ni idea de qué va pero ya os digo que lo voy a tener en cuenta porque me ha gustado mucho lo que es la comunidad 3.5 si ya tiene pocos votos y ya está diciendo que no funcionan solitarios pero por ahora lo tendré en cuenta Après Jack Arabella Arbolea Arqueólico Arnova wow 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 esto no sabía que estaba ya aquí Arnova Expansión Arnova vale Arnova está es un juego es un euro muy tocho muy bueno yo lo tengo me flipa no lo saca todavía en el canal porque no me ha dado tiempo pero el juego es muy guapo pero es verdad que tiene un fallo el juego que cuando coge animales acuáticos no los coja porque apenas hay cartas claro este vale no da aquí se ve un poquito de todo se supone que nos dará bastante animales acuáticos que al juego realmente le falta animal acuático porque no tiene animal acuático tiene muy poquitos bueno mira ya tenemos expansión de animal es que se veía venir es que faltaba mucho animales acuáticos había mucho el otro tipo incluso había misiones de animales acuáticos y demás que directamente la descartaba rápido porque no hay animales acuáticos para este pues este juego esta expansión es para tenerla en cuenta así la sacan en castellano Arcade vale Arcade que ganas le tengo de este juego mira que este juego al principio lo vi y me pareció demasiado infantil y lo hice un nix no le hice una pasada y no 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 pero contra más veo más leo más veo compañeros que tienen vídeos más leo de él más veo gente que comenta aunque no conozco a nadie que lo tenga más gana lo tengo es un juego que es es una exploración de mazmorra de tema egipcio sencillo sencillo en el sentido de que no tiene una complicidad no es muy complicado de jugar es fácil de jugar a ver que dificultad tiene la BGG vea puntos es fácil de jugar pero que según estoy leyendo no para leer es que tiene una profundidad digamos en las partidas muy buenas donde tiene una historia muy guapa de fondo y donde te metes mucho en la partida es lo que se suele decir narrativa emergente que tiene una narrativa muy buena pero que al fin al fin y al cabo después te salen unas partidas de todo lo que ha pasado brutal y le tengo muchas ganas este juego es un juego que le tengo muchas ganas es un juego que ha salido caro yo sinceramente lo veo caro está a 100 casi 200 pavos la versión guay y por eso no me lo pillo ahora mismo así baja y me lo puedo conseguir porque es que pica mucho pero este le tengo muchas ganas este particularmente es uno de los que le tengo muchas muchas ganas este lo tengo en mi lista de compra cuando baje de precio arcade expansión 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 de Artemis Odyssey ya hay un juego que se llama de Artemis que es de nave si no me equivoco este no tengo ni idea de que es no sé que juego no lo ubico no lo conozco de Artemis Project otra expansión Asylum Don't uh este me suena mucho Asylum Don't este ve el nuevo a ver el logo me ha sonado de haberlo visto en algún lado y después pero no sé de qué no lo ubico no no tiene no tiene más no lo sé no lo sé este de qué es paso no sé Aubame Barcelona este juego está dando mucho bombo ahora aquí yo soy de Barcelona vivo en Barcelona aquí en Barcelona por el tema de Barcelona había también crítica de que la han promocionado en otro sitio no han promocionado aquí tontería es bonito a rabiar la verdad que este juego es muy muy bonito yo siento viviendo en Barcelona aunque yo no soy de Barcelona pero mi mujer catalana mis hijos son catalanes y vivo en Barcelona es un juego que yo particularmente cuando pueda le voy a echar un tiento porque tiene que ser bonito aunque sea simplemente por probarlo pone que funciona en solitario mira 16 votos que he recomendado no es lo mejor pero es un juego muy bonito la verdad que es bonito leche no me digáis que no es bonito el juego es bonito lo único que ganó no sé muy bien de qué va esto es esto es diagonal no esto es el examplas no sé Barcelona vamos a ir mirando por mirar background battle mag otro este es del pub este es otro juego de esta portada es del pub es un juego de disparo castellano de disparo de pc vale perdona pc móvil y todo si mira este se ve mucho más táctico que el otro el otro no me acuerdo como se llamaba no sé cuál era pero este se ve mucho más táctico por lo menos este puede tener más gracia porque se ve más táctico más de de estrategias también va a salir van a presentarlo ahora en en esen a ver qué tal yo este tipo de juego de principio lo sé le hago digamos no me suelen gustar después me sorprende ve compadre de bélgica tal hostia que portada es esta ¿has visto la portada? que paranoia ni idea parece un juego un poco infantil la reina la reina de las hadas ni idea ah es una expansión de otro juego no lo conozco no conozco el juego billón de san a ver como billón de san es un juego muy muy tocho de mesa vamos a billón de san ¿vale? que es este muy bueno bla 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 no funciona en solitario yo no lo he jugado porque es un juego de muchas horas ¿no? es un juego de de una o dos horas yo tengo entendido que es bastante más largo es un juego muy largo de dos o tres cuatro horas le hemos estudiado me estoy liando que no funciona en solitario con lo cual yo no le he hecho mucho caso y va a sacar una expansión ahora vale mira otro igual que el bitoku el bitoku es un juego que lo he tenido varias veces a punto de comprármelo lo he tenido en la mano pero me tira para atrás si no veo que que vaya funciona bien en solitario necesitas una mesa tremenda eh no lo sé bueno a ver que es del amigo Germán que sí que Germán ahí tiene un juego muy huevo como pero para mí de Germán el mejor que tiene es de 30 monedas que no es el mejor suyo lógicamente porque el bitoku y el sabica está triunfando como los chicos bueno está triunfando no lo vea pero a mí no me llama este juego no me gusta no no que no me guste mentira que veo que tiene demasiadas cosas demasiado colorido y a mí llega un momento que mata balas no lo sé no lo he probado no lo he jugado he visto jugar he comentado con gente a mí no me llama es un juego que particularmente no me llama y nada más que salió por todo el boom boom que vivo estuve a esto estuve a esto de comprarme y en vez de comprarme esta al final me compré que la ruina la ruina de Arna porque tenía los dos en la mano pero al final me compré la ruina de Arna porque me llamaba mala atención que creo que me equivoqué porque es un juego que tampoco tampoco me explota la cabeza está bien pero no está tampoco tan bien vale una expansión para Pitoco Blankey Bonsai este tipo de juego normalmente a mi mujer le gusta mucho el tema de plantas y demás le suele gustar buf esto es montar un bonsai no este no lo veo es bonito es original la verdad que es original pues va montando el bonsai parece no sé no me llama mucha atención oh Bull Laker Bull Laker Bull Laker vámonos Bull Laker a ver si es el que yo creo vale sí este es otro Eurotocho Durete bla 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 es Bull Laker exploración economía civilizaciones sí tampoco lo he jugado nunca pero sí lo he visto bastantes veces pero no he podido jugarlo por el tema de que no lo tengo no tengo todos los juegos al final lo que va a hacer un poquito son de oídas este juego si me llama la atención igual que el otro dicho que no me llama mucha atención este sí me llamaba mucho más la atención no sé por qué supongo que por la temática pues mira una expansión de Bull Laker vale ni tan mal Brasil Imperial Automato hostia que bueno una automa para el juego Brasil si te gusta el juego de Brasil o mira lanza con una automa no conozco el juego tampoco buberkin bugueboss barcycle 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 que juego es este barcycle es que me suena mucho 1-3 hostia pues tiene una puntuación muy buena este juego no lo conozco no este de lo de segundo no 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 es lo que pensaba es que me suena mucho a uno sí barcycle no sé no es de la gente de Tumenibon barcycle es de los robots yo creo que sí que es este sí yo creo que sí sí creo que es este sí pues tiene la lona es un juego de exploración no lo he probado dicen que es muy bueno sobre todo porque es un juego de moverte poco a poco con cuidado bla 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 que está muy bien que tiene que ir subiendo digamos plantas planta 1 planta 2 planta 3 un ramazú es más difícil no lo he probado bueno pues va a sacar sacan 1, 2, 3 expansiones buru buru de capitán log vamos a la siguiente ¿veis? no hay muchos juegos que voy a hacer pasar si no me llama la atención ni lo comentaré carbon city 0 es que a mí esto me llama la atención un juego colaborativo pero no parece un juego muy party ni caso carcassonne un juego de carcassonne otra actualización otra expansión de carcassonne vale uh carta aventura me mola carta aventura yo tengo dos carta aventura y me ha gustado mucho no para jugar balonceletario porque yo creo que este juego mola más jugándolo con gente y comentando y peleando y no sé qué no sé cuánto importante la carta aventura si veis a una mujer mayor que os pide ayuda ayudadla simplemente lo dejo ahí si mi mujer no escucha lo entenderá pues mira carta de aventura Hollywood pues ni tan mal a mí los cartas aventuras me gustan son juegos sencillotes no son juegos que te van a cambiar la vida pero por lo precio que tiene echarte una o dos partidas o tres partidas dependo de la larga que sea y después venderlo ni tan mal yo no lo he vendido por eso un juego pequeñico pero me gustan oh wow wow cascadia cascadia esto sí yo sabía que había una espación de cascadia presentada pero no la había visto que trae más trae plantitas hostia que bueno ah claro las mezclas pues una espación del cascadia para mí uno de los mejores juegos de este año ya está no lo dejamos ahí me ha encantado he jugado ya no sé cuánta parte he jugado ya cascadia me lo paso pipa mira con nuevas misiones es decir vamos a tener nuevas misiones nuevos icónicos nuevas cositas pues esta seguramente caerá porque el cascadia no ha gustado mucho le hemos metido mucha caña en solitario he jugado menos de lo que quería porque no tengo tiempo pero me ha gustado mucho y con gente es un juego que gente tanto que sea muy jugona como gente que no sea jugona se puede sacar y les mola yo he jugado con mi prima que es cero jugona y he jugado con amigos míos que son súper jugones y a todos nos ha gustado mucho ¿vale? castigo de borgoña por ejemplo esto no el castigo de borgoña de toda la vida ¿vale? pero que le han metido una edición súper lucificada con mil cosas ah, no es el castigo de borgoña es el castigo de borgoña ¿no? sí, pero yo creo que es el castigo de borgoña sí, es el castigo de borgoña pero con edición súper deluxe va vale castigo de borgoña me gusta mucho castillo, castillo, castillo canga cámbito de gatos cat gambit ni idea no hay tampoco mucha información fotico yo es que lo que ponga aquí normalmente no le hago por eso hacer mucho caso porque, claro te van a vender a mí me interesa más la foto y sobre todo los comentarios de la gente Ceres ese es un juego del espacio hostia, es llamativo, ¿eh? es guapo me gusta me he recordado mucho al Terraformismar de inicio por tema de carta tema de... pero no no sé no lo conozco Ceres 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 mira, ves otro tú ves este juego tú vas a una tienda ves este juego y mínimo lo miras son luchas en la playa es decir como desafíos en la playa pues mira puede ser divertido este puede ser pero parece más un party que otra cosa, ¿no? esto yo lo veo como party no como solitario claro como un idea 4-8 lo que pasa es que en juego dirán que tiene solitario ni caso este no chacuchón crónica de abel crónica de drunagor vale este está si no me equivoco este está ahora mismo o ha salido hace poco de un keystarter y decían que era muy bueno bla 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 yo no me metí porque otro otro más de mazmorreo no me entra en mi ludoteca ahora mismo mucho más juegos de mazmorreo tengo demasiados pero la verdad que si lo veis es muy muy llamativo vale otro más mejor o peor que los demás pues no lo sabré decir yo es que tengo demasiado ya de mazmorreo y ahora mismo ha llegado un momento que hasta que no empiece a vender los que tengo no voy a meter más porque tengo demasiados pasos que es que al final no te cabe todo en la casa más expansión de crónico de drunagor vale veamos de página cronofall cronoscopy da vinci uff da vinci dilema el dilema de da vinci viajes en el tiempo esto parece no sé no sabré qué decir uff esto parece muy infantil si no tiene dificultad ni caso si pero mira tiene ah pero espera que es una expansión de un juego no eso es un juego independiente va ni idea la ciudad de las máquinas de las grandes máquinas de las máquinas grandes otro llamativo a ver tú ves esto y dices hostia pues mola muy oscurito el juego parece no parece un euro al fin y al cabo porque hay muchas de estas cooperativo solo solitario puede estar bien tenerlo en cuenta no conozco nada de este juego 2023 no he visto nada de este juego la primera que lo veo city 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 plan city volume hostia cuántas ediciones de este juego hay es tremendo nene juego esto es supongo que es igual si al fin y al cabo este es un juego que va tirando los dados y depende de lo que va sacando los dados vas poniendo puntuación no tiene mucho más juego mucho yo creo que tengo una o dos versiones de juego combo fighter prop maker ediciones past de 2 connect together connect conquester cora quest corduba corduba de que me suena mi corduba juego 2021 juego de romanos juego de romanos no conozco este juego no 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 es lo que yo pensaba y todo en tabletop nada ni caso next class exclusive más cursa cursa este parece un pequeño grande mazmorra algo así por la portada de una mascota no sé siberion dante darwin este juego por ejemplo lo he visto millones de veces es un juego darwin para mi este juego no es nuevo no lo he jugado no lo tengo ni lo he jugado pero lo he visto muchas veces en tienda hay uno muy parecido que llevo mucho tiempo viéndolo tiene 84 dificultad comunidad de 1 a 4 hostia pues le daré un tiento porque este lo veo raro este no 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 sé darwin 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 derrot 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 tampoco sé cuál es defrag diatón diesel disertrón esto solo hace medio parte y le tira mucho a dado pero pero es este diesel drone este hostia es llamativo en mesa al menos llamativo mira este juego estos son los típicos juegos que a mi me gustan hace bien hacer un tiradado loco que depende de lo que saque de sus habilidades y que tienes cosas estos juegos me suelen gustar mucho habría que darle un tiento o verlo por lo menos por lo menos tenerlo en punto de vida discordia otro otro seguro antiguo distiller este doggenland doggenland le tengo una gana tremenda este tiene muy buena pinta este es un euro me recordaba en principio mucho al ay como se llama al stone 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 no sé qué pero después me estuve leyendo de que iba y tenía muy buena pinta este tema primitivo me gusta no sé me llama mucho 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 la atención este juego me recuerda mucho al stone esto que se llama stone hell me suena mucho ese juego y a mí me gusta mucho y que tenga modo solitario me gusta y según parece el modo solitario no es un solitario por lo que he leído y por lo que me han comentado la editorial no es un solitario pegado va a tener un solitario de verdad bien hecho juego muy a tener en cuenta que va a salir este seguro va a salir en castellano porque yo lo tengo lo tengo no reservado pero si lo tengo lo tengo enfilado para cuando pueda y con ganas a ver que tal doggenland dronmobile dragon madre dragones dreamworld ves este me ha llamado mala gracia mala atención dungeon drop juego chorra de no sé que es este juego pilares con esta uno de daño no sé este no no sé pero me llama atención la portada claro que como doom jump era era me suena mucho también ese juego nuevo ese juego me suena haberlo visto pero es otro euro es que al final no sé para solitario los euros molan pero no creo que sea lo mejor para jugar a un euro tienes que estar tenés que estar muy motivado uff hola 200 perdón para 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 es el 142 y el 200 de todos los juegos es un juego que ha salido ahora vale paramos de que va este juego de quien es es que moderadamente pillado con idioma contrato bonus animales para construcción para es que este me suena más suena a la portada de haber leído algo de él pero no lo ubico tío este juego este juego que parece lo de lo de la ciudad del otro juego no sé está de pasión bien valorado para los poco tiempo que lleva no sé 7 con 8 buenas puntuaciones y la comunidad 94 hostia pues pues hay que tener este juego en cuenta no lo conozco este juego pero por ahora es el que mejor posicionado estaba para hacer un petardazo entiendo que esto es una pasión de este o no no lo tiene nada que ver el fall fall epi escape escapa de nueva york evocación evenfall este me gusta corta me gusta cartitas ya estoy no me hace tanta gracia el diseño no veis yo ya veo esto ya no everdel otra pasión del everdel wow cuántas pasiones verdes llevamos ya pero pero han cambiado el tablero y todo esta vez es una expansión no una reimplementación no es una expansión del everdel es un juego basado en el everdel que la han evolucionado everdel juegaso yo el everdel me gusta han sacado el everdel como si fuese de una isla si ese rollo esta es una isla ay que guapo hostia ojalá este lo se va a hacer en castellano el everdel yo lo juego en ingles lo juego en castellano aun entendiendo en ingles lo disfruto más en castellano esto si es la expansión del everdel expansión para el everdel everdel miss world ni idea el problema que le veo a la expansión del everdel es que son muy caras son muy muy caras hostia que guapo no esto se ven como arañas yo lo que no veo normal que el juego me cueste 60 pavos vale lo acepto lo pago pero después de la expansión me cueste 45 50 pavos me duele mucho me duele mucho por eso no tengo ninguna expansión del everdel y las querría pero es que bueno esto lo ponemos otro super es que aparte si le ponen todas las expansiones llega el momento que ya el tablero es grande si le ponen empieza a crecer mucho no sé no sé ahora mismo soy muy reacio de comprar expansiones del everdel por el tema de los precios que tiene me toca las narices pagar tanto por una expansión expedición este me llama la atención no sé me va recordando al fallout no sé por qué tengo un aire death back and pull building es que a mí los death building no va esa phablet faijun fattergate fiftión faijun flipa flow por ahora no hay ninguno que me esté llamando la atención si voy un poquito voy mirando lo que a mí me llame la atención o porque me suena el nombre por lo que sea o porque me gusta a ver ¿por qué he puesto este juego? porque el juego The Fox sí The Fox ¿qué se llama The Fox? hay un juego que tengo yo que es The Fox ¿qué se llama The Fox? me flipa A2 es de los mejores juegos que he jugado nunca y este hostia me está gustando lo que estoy viendo tiene que seguir escribiendo tirada de dado con posición a ver la temática la mecánica mejor dicho Dissert round en game open drafting turno tío pues me llama mucha atención este juego uff tiene una puntuación de mierda con perdón la historia ha sido distorsionada me está diciendo que la han votado mal por tema tema de la historia del juego ¿en serio? el tema está mal pues sí está en serio porque ¿de qué va el juego? porque es un anteriormente te ha desplazado en hechos reales y la historia está mal el experimento pues a mí me llama atención no sé si lo sacarán aquí en castellano puntuaciones tienen muy pocas pero esto yo no este no esto que he visto me gusta mucho me gusta mucho la idea este tipo de juego es el típico de pintorrea de tirando dados de poniendo me gusta me gusta me gusta este tipo de rollo me gusta mucho a ver qué tal The Fox es lo que más me ha gustado para Game Pay este me suena mucho también la portada Game Pay Game Pay no pero no me suena de nada el juego la portada me suena muchísimo Gloom Goblin Caster Dioses de Roma La Granja Hallet Hallet Hegemony esto es una expansión de un juego muy tocho es un euro duro 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 para decir basta que no va en solitario y han sacado dos expansiones y te pueden jugar en solitario si os gusta el juego Hegemony pues mira sabéis que vais a sacar expansiones este es el nombre Extremadura con H me Extremadura con una H ni idea no sé me ha hecho gracia el nombre vamos a seguir High Frontier High Frontier me suena mucho High Frontier me suena mucho High Frontier me suena muchísimo este juego es un juego de nave me suena que es bueno muy muy bueno pero no lo he jugado tampoco este este típico juego que he escuchado de él mucho run 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 High Frontier pero nunca lo he jugado creo que no está en castellano muy dependiente del idioma moderadamente pues no lo sé no lo sé pues me han sacado una expansión de High Frontier si te llama la atención ya lo sabes historia historia opromaku remaster este sí este es el juego que yo decía antes el opromaku de la empresa es un juego que según lo que dicen yo no he jugado es de batalla son 3-4 batallas no sé qué sé cuánto tienes que ir mejorando bla 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 que el juego es la hostia pero es demasiado es decir digamos que la la duración del juego la 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 hacen demasiado largo para lo que es que el juego está muy muy bien pero no es tan bueno como decía yo le tengo muchas ganas es un juego que quiero probar porque es el típico juego de fichitas y dados que a mí me mola pero no lo he probado la verdad que de principio me llama muchísimo la atención pero de toda la caña que están metiendo se me está quitando es el típico que si lo encuentro barato lo encontraré pero no me lo compraré de nuevo sí pues el opromaku si sale es este si sale va a ser muy caro va a ser caro va a ser carete y gastarme 200 pavos en un juego que no he parado de escuchar de que no 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 pues no o probar con remaster o probar es que creo que Vistorum es el juego nuevo que ha salido ahora vale este es el que ha salido ahora el opromaku en Vistorum este es el que tiene la historia sí este es el tocho que te estoy diciendo vale dicen que está muy bien dicen que es un juegazo pero que hay un momento que te cansas yo no lo he jugado por desgracia tampoco dicen que sea tan complicado que la verdad que dicen que es durete realmente no es tan durete lo que tiene es que es partida muy larga a ver cuánto pone partida 90 minutos yo lo he escuchado desde 3-4 horas pero no sé no lo he jugado horror house of cards gribri jerusalén vale este este ha sido un juego amor-odio vale este es un juego que lo vi y lo quería lo quería lo quería por el tema por lo que es el juego que es de joruzalén de la llegada de jesús bla 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 de todo el rollo este temáticamente me llama muchísimo la atención el pan el pan y los peces por ejemplo lo veis aquí me lo vendían como que es muy bueno como que está muy bien como que temáticamente está muy bien pero claro después empieza a ver gente jugando o empiezas a leer y demás y que está todo muy casada con pinza que realmente no es tan temático que entonces empieza a darte torta torta la cara es un juego sobre cristo sobre la llegada de cristo a jerusalén tengo entendido vale no lo he jugado que dicen que a uno funciona a dos o tres funciona casi todo lo he visto varias veces y no me lo he comprado porque no tenía pelas básicamente pero he estado varias veces a punto de comprármelo al final que hay otro juego pero es un juego que me llama muchísimo la atención por el tema porque me no sé es un tema que me llama mucho la atención no sé me sorprende que hayan sacado un tema tanto como el tema tanto como está que la gente se molesta por todo que hayan sacado un juego sobre esto me sorprende quiero probarlo este es un juego que tengo ganas de probarlo el Jerusalén Anodomine a ver creo que he dicho el Lopromacu mientras lo decía perdona era Jerusalén Imperial Miner Imperium otro Imperium Horizon este no es el que tengo yo claro yo tengo el Legend y el Classic otro Imperium pues mira más para juntar supongo si es de David Turcy supongo que se juntarán con las otras y tendremos más civilizaciones como tenemos poca con las 12 que hay pues más mira otro Inferno este es español si no me equivoco vale este me lo comentó me lo comentaron en la editorial que lo iban a sacar y que lo querían llevar ahora al Essen pues mira pues lo han llevado tío pinta guay me comentó la editorial de que el solitario va a funcionar muy bien que el solitario que tiene muy bueno y que lo están puliendo y no sé qué no sé cuánto bla 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 es una editorial española a mí claro yo veo esto hostia pues me llama la atención es muy llamativo no conozcan el juego solamente que lo queden sacar y que están en ello esperemos que les haga bien porque es una editorial española hay que apoyarles coño porque para eso están me llama mucho la atención no sé a ver qué tal la comunidad dice de 1 a 4 claro que lo han votado todo está matando un voto dicen que el solitario va a ser muy bueno en The Inferno este es un juego que ya no por verlo aquí sino que yo lo tenía en punto de mira porque me habían hablado de él y le tengo ganas y me han comentado y digo hostia pues interesa La Isla de los Trenes todo el mundo a bordo La Isla de los Trenes ah no si La Isla de los Trenes no es un juego de de cartas no sé no 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 es la que digo yo parecía como una reedición del juego que tengo yo de sí este es un juego parece una reedición del juego que tengo yo sí mira esto es el peso sí este juego lo tengo yo pero yo tengo supongo que era un juego una versión nueva solitario no funciona el que tengo yo tiene un modo solitario pegado ahí no 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 es lo mejor ni mucho menos Isokabango Keep the Heroes uy este me suena también mucho tío ¿de qué? ah este juego este juego ha metido un bombazo en los grupos de Telegram demás sí 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 este juego tengo muchas ganas fijaros qué cosa más bonita nada más por esto ya me la han vendido dice que está muy bien que es mamorreo es un juego de mamorreo de comer de coña está muy muy bien y muy 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 divertido no salió en castellano tengo entendido es por eso me sonaba y todo el mundo que he escuchado en solitario funciona como un tiro juegaso le tengo muchas ganas pasa que lo estoy esperando en castellano a ver la dependencia del idioma porque nunca me ha dado por mirarlo hostia no es dependiente del idioma ostras 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 esto me acaba de gustar pues yo pensaba que era dependiente del idioma no sé por qué porque me pareció ver muchas cartas ¿veis? ah pero claro no tiene texto todo es iconografía pues este es un juego para tener muy en cuenta porque dicen que es muy muy divertido es un Dungeon Crawler al uso donde tú vas a investigar los sitios pero pero guay igual que he dicho antes que tengo mucho Dungeon Crawler igual que el otro no me entraba en mi casa este me entraría pero por la temática porque yo esto se lo saco a mis niños con estas figuritas tan guapetonas o a mis niños o a cualquiera y flipa y aparte a mí este juego me gusta pues mira este oye pues mira pues este no sabe que lo llevan a ese pues este es uno de los que le tengo más ganas que tengo ¿eh? creo que lo he estrenado bien quiero jugarlo Quintale, Quintale, Comodian, Kuldara Lacrimosa otro este también es un juego español creo que es de Debir sí es de Debir que dando mucho bombo me llama mucha atención porque es un juego musical basado nada que lo lía mucho en Amadeus Mozart en el Requiem de Mozart vale, sí está basado en en la canción de Mozart no sé qué, no sé cuánto que dice que está muy bien bla, bla, bla muy temático aunque a ver yo no lo he jugado de gente que han jugado este juego ¿qué me han dicho? que lo que es la temática no está pegada es así que te lo crees que está jugando lo de la canción y que está muy bien pero que al final es un euro que si lo hubiesen hecho de otra forma de otra temática también colabas que al final es como todos los euros que la digamos que el tema está muy metido con lo cual me parece muy incoherente me digan que sí que parece pero que no parece pero yo paso lo que me dijeron que como euro no está mal solitario nadie lo probó el dueño del juego no nunca había probado solitario ni interés ninguno es un juego que sí mira pues está bien mesa ocupa pero tampoco es un disparate lo que ocupa no sé si se me encamina este juego y me sale a buen precio me lo compraría pero de principio no básicamente porque tengo muchos euros la verdad que tengo muchos euros y otro euro más yo un euro tiene que ser que tenga algo el art nova cuando me lo compré hace poco hace poco hace unos meses hace bastantes meses porque para mí me daba algo yo lo vi como se jugaba y me daba algo entonces me lo compré pero este por ejemplo veo que es otro más la leyenda de andor un juego nuevo de leyenda de andor ah no beatbox de la leyenda de andor yo lo tuve y lo vendí porque me aburría es un juego que lo vi muy infantil y no me gustó leyenda de andor como juego de iniciación está muy guay como juego para jugar con niños pequeños está muy guay pero los míos ya son más mayores y no no funcionó su juego no me funcionó le di dos o tres partidas y salió mira la ruina de arna que hemos hablado antes de él va a hacer una expansión la ruina de arna mola ya hay una si no recuerdo mal mira otra con nueva forma nueva figura nuevas cartas vale ni tan mal si te gusta el juego pues mira que tiene más lo que pasa es que claro este esto simbología es de los templos si no recuerdo mal y aquí tiene cosas raras claro supongo que tendrá nuevas mecánicas no está mal este juego digo lo tengo ahí arriba y he jugado menos de lo que debería tengo que reconocer que debería jugar más más de lo que hay al final me da tiempo a todo más este me llama también la atención mapos misterra no no es el que yo pensaba nada nada ni caso NES Master Vendetta materia prima materia prima va ya vamos llegando a la materia prima tira la materia prima ya hay unos cuantos expansión hay muchas expansiones del juego materia prima no sé si alguien lo tiene y le gusta que se van a sacar varias expansiones no conozco este juego vale en lo más escape esto es un poco raro porque es un juego donde tú tienes que hacer un laberinto sin levantar sin levantar digamos la punta del lápiz la punta de lo que te es marcando del papel tú te vas moviendo entonces te vas a dar vuelta entretenido es más lo veo un party que un juego ni tan mal hay gente que le gusta a mí por ejemplo no me hace mucha gracia pero hay gente que le gusta uh mercurial este me putea mucho este entré en el keystart vale es mercurial es un juego que tiene unos dados que son bonitos no lo siguiente mira que cosa más bonita entré en el keystart y al final me salí tiré para atrás pedí que me devuelan el dinero porque porque me metí en otro keystart y no me llegaba para todo es un juego de cartas precioso con mucha tirada de dados pensado sobre todo para solitario donde tu tirada de dados consigues podere para comprar cartas para cocinar y cosas es decir un juego que tiene buena pinta y lo que más me gustó fueron los dadetes los dadetes cada dos tienen cosas diferentes y una escena brutal el keystart es precioso me arrepentí de salirme la verdad pero era este me metí en el de uno de nave espacial no me acuerdo el nombre ahora también de la gente de Tumenibor no mentira no de la gente de Taintegrail no me acuerdo no como hace más juegos ahora uno de nave muy bueno creo que este juego lo tengo lo tengo que voy a entrar y ya lo dije cuando bueno lo dije para mi que cuando salga en tienda quiero entrar porque me llama muchísimo la atención y le veía muchas posibilidades del tema de las cartas y los dados según decía era como gestión de cartas con gestión de dados tenía muchas cosas la verdad que cuando leía las instrucciones tenía muchas cosas era un batiburrillo que decía la gente que funcionaba ya lo probaremos pero era bonito sobre todo este juego yo entré por lo bonito que era Mercurial mira por lo van a presentar ya tío yo tenía que estar a punto de salir de entregarme el keystarter que hace ya un año dos años Micro Macro este habéis jugado una vez a Busca Wallet pues son Busca Wallet pero con más está guay los Micro Macro a mi me resultan curiosos porque al fin y al cabo no se busca Wallet sino ellos te cuentan no sé han matado a tal persona en tal sitio tú te encuentras que la han matado tú tienes que empezar a investigar quién la ha matado entonces vas como tirando con el tiempo para atrás te vas moviendo por el mapa y vas viendo que aquí está muerta que aquí esta persona está viva pero tú te dices que el camino ha venido por aquí y aquí es donde ha muerto entonces aquí ves que la está vigilando tal persona entonces vale no ves que la han matado pero sí ves que la está vigilando vale entonces ves que tú empiezas a buscar referencia y demás es una idea de olla pero es muy divertido la verdad que en solitario no lo veo porque este juego yo creo que es más de y con gente mira lo que pasa es que también si hay mucha gente al final os molestáis uno a otro mira voy a sacar dos Micro Macro nuevos ni tan mal me parecen muy divertidos y que están muy bien vale este juego uy me suena muchísimo este juego de que me suena tanto este juego este juego creo que ha salido ya en castellano me suena mucho pues no sé pero me suena mucho esta portada yo la he visto de algo de que no lo sé a ver juego de solitario deducción juego de deducción de movimiento oculto papel bueno un juego de movimiento oculto en solitario es curioso por lo mismo por eso me llama tanto la atención no sé por qué este juego me llama la atención la portada de haberlo visto no caigo ahora en que crímenes 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 mini crímenes no nada mini roger expansión del mini roger oh el mini roger tengo muchas ganas este juego parece que está súper agotado imposible de encontrarlo pues mira una expansión del mini roger no sabía que iba a sacar otra expansión voy a sacar otra expansión de mini roger móvil vale murder murder mutagen mistake miss it nakun y esto porque está embarcado de otro color no sé nakun never carcassón una expansión del carcassón no del algo del carcassón de fantasmas o una expansión de carcassón de fantasmas para solitario vale estos juegos me gustan estos los juegos de carteritas vale son los típicos juegos de carteritas si 18 cartas no lo pones de 18 cartas típico de 18 cartas un juego de carteritas estos juegos vale de la estación de tokio de tren de tokio este juego me gusta mucho son los típicos juegos chorra que lo tienes encima en cualquier momento puedes jugar una partida pues mira el juego a tener en cuenta de carteritas mola 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 dispara niger high number 9 este juego es viejísimo number 9 plus plus es un juego en plan tetri que te va a dar en dos números si tienes que ir colocando y a más nivel subas más puntuación tienes es un juego muy sencillo muy tonto yo jugué bastante hace un momento y después lo vendí porque no ya en casa no salía pero number 9 number 9 plus plus ni idea que tiene nuevo ah vale que number 9 normal puedes jugar a 2 y este puedes jugar hasta 6 y 10 monos solitarios vale ni caso os war oh wow obsesion oh obsesion este juego también tiene un bombas pero este es otro 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 2018 creo que estaría un keystart de 2018 ahora lo están entregando yo ya sé de gente que lo están jugando esto de la época victoriana si lo recuerdo mal donde tú tienes que conseguir mejorar en tu estatus digamos buscándole una pareja a tu hija que tenga mejor estatus que tú para conseguir más estatus me mola mucho lo que me contaron de que incluso tienes que mejorar tu casa para que venga la gente a visitarte tiene mucha tonterita es un juego es un euro pero muy temático y lo que este lo tengo muchas ganas porque dicen que es muy 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 temático y que está muy bien la época victoriana es un juego que no tengo nada ni siquiera ni parecido y le tengo muchas muchas ganas me sorprende que esté ahora en el S pero mira está creo que no sé si ha salido castellano creo que no pero quizás va a ser caro por todo lo que trae obsesión expansión de obsesión 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 los one card los juegos de una sola carta los suelo de una chorrada porque al final son todos muy forzados tío la colina de otto otto game overclone paleo mira una expansión del paleo vale si te gusta el juego del paleo pues mira tienes una expansión para salir ahora vale ni tan mal paper dungeon oh paper dungeon juego paper dungeon me gusta mucho tengo muchas ganas no lo tengo lo he jugado y me gustó mucho y me gustaría tenerlo es un juego que te va dibujando en la dungeon lo que te va pasando a partir de cartas y demás pinta muy guay una expansión de paper dungeon mola mola esto está guay pack hispania perdition perseverant perseverant me suena a lo de los dinosaurios no ni caso esto es una idea y encima episodio 3 y 4 esto fue un key start que salió episodio 1 y 2 donde en el primero tú llegas a un sitio y están los dinosaurios en el segundo ya empiezas a tener digamos son dos juegos en uno el primer juego es un euro donde tú tienes que aguantar las tortas de los dinosaurios y coges dinosaurios y en el segundo que tú tienes tu zona protegida y tienes que protegerte la torta que te dan los dinosaurios y tienes que hacer una especie de zoo tengo entendido no he jugado ninguno no sé no me llama nada no me llama nada pues se vea no me llama nada pes ride pirata maracaibo planta nabú platform poker point city point city me suena mucho a portada a otros juegos me suena mucho a portada a lo ah míralo aquí está a ensalada de puntos pues así el mismo rollo vale una ensalada de puntos que han cambiado la temática y habrán cambiado dos reglas este juego no tiene solitario en sí así tiene pero ese es un juego de party para jugar con más gente portal piramides a ver esto a mí mismo no pero a mi mujer le gana le gana ya porque el tema de pirámides le encanta no dice los componentes de piramides desconstrucción ser solo solitario vale abre lo mejor es arquitecto para construir haciendo ejercicio no sé no sé construir tumba más puede estar bien ya lo veremos qué tal railway redwood redwood redtar reviver redstar cuál es me suena mucho también me suena no me suena nada de la portada pero sin mucho el nombre no sé cuál es aparte no se ve no tiene fotos ni idea tranquilo ya estamos terminando esto mira esto sí que es pitorreo el robinson cruzóe tócate las narices para que el keystart te hace más de dos años si lo ponen ahora como que lo van a sacar en ese si ya la comentaron en la última actualización del keystart de que en ese me van a llevar un productivo para que la gente lo puede ver no sé qué pero a nosotros enviándonos no nos lo envían yo tengo el robinson incluso de versión normal y me he comprado justamente esto el libro de aventura y cartas ya me llegará es un juegazo hay que reconocer que como juego es muy muy bueno pero ya ya es pitorreo vale ya es pitorreo todo lo que está pasando en el keystart pues es un juego que ya estaba hecho que lo que han hecho ha sido ponerlo más bonito con más cosas y llevan casi dos años tres años con este juego porque no lo envían pero va es lo que hay juegazo pero mosqueado mosqueado por todo lo que está pasando rolling rolling ron samurrat satori satori me suena mucho también este satori me suena el nombre otra vez igual que antes me suena el nombre pero no el juego claro supongo que puede haber el mismo juego o juego parecido o simplemente que yo ya la gente he escuchado de algo no no sé qué juego es este satori séptima vale este también este también tiene que estar este tiene que estar con un euro pero después no llega a pagarlo porque en este juego si no me equivoco y creo que no es que tú eres un aquelarre de brujas y tú tienes que conseguir hacer una especie como de de ¿cómo se llama? cuando hace un aquelarre hacer cosas malas un un hechizo tienes que hacer un hechizo entonces tienes digamos a la gente del pueblo y al otro aquelarre que te putean y no te dejan y no sé qué no sé cuánto en mesa muy guay yo entré porque la temática me gustó mucho tiene muy buena pinta pero después iba leyendo los comentarios las actualizaciones y demás y dije no 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 mira le regalé un euro que tampoco no es nada y ni tan mal es un juego que cuando salga ya veréis interesante pero de principio me gustó mucho la idea de la temática pues esto de tema de bruja y demás nos gustó mucho a mí mi mujer pero después le faltaba algo me dijo digamos que me dio un bajón lo que iba leyendo los comentarios side quest side quest side quest no sé cuál es sola de esfera sola de esfera no me hagan la página eh space kraken esto me suena a un juego de pc no sé de qué va me suena mucho space kraken no sé a qué juego cooperativo crítica golpe fallos acciones eventos no sé spare bone steca este juego está también muy pesadito la gente no lo he jugado pero hablan mucho de él pero hablan de mucha gente este juego el station fall lo hablan para exactamente tres seis más seis que tres no sé no aquí aquí ya dice que no vale para solitario pero como tenemos solitario pues la misma técnicas suspe uno de golf de golf asociación hubiese preferido algo más simbólico no es tan de golf nada tan gran templo de los horrores tequila terra pirámides a ver pirámides un euro de pirámides un euro de egipcio egipcio egipto terraforma ismar ares mira terraforma ismar ares está teniendo mucho boom y en solitario dice que están funcionando muy bien que para solitario incluso funciona mejor que en terraforma normal mira pues una dos tres expansiones cuatro expansiones van a sacar ah no tres expansiones vale esto es otra cosa esto es el terraforma ismar pero en modo de dados si esto lo había escuchado que lo iban a sacar vale otra forma de sacar terraforma ismar pero claro no sé cómo funcionan los dados con las cartas es un poco raro verdad sinceramente no sé este sí que lo veo este a mí me da la sensación de que es vamos a rizar el rizo derrizando el rizo y a ver si vende si le sale bien ya veremos tucana y ya la última página ya os dejo lo pongo under water city vale under water city este es un juego que estoy un poco atarado con él porque lo he intentado dos o tres veces me lo compré primero me lo dejaron lo probé y no me gustó nada no mentira al revés primero me lo compré lo probé jugué un par de partidas y no me gustó nada y lo vendí under water city porque es que no le vi la puñetera gracia no le vi todo el mundo decía que era un juegazo y yo no le vi menos mal que por lo que lo compré lo vendí y realmente no perdí nada al tiempo un amigo me lo dejó porque es que es muy bueno que es muy bueno muy bueno lo tuve en mi casa dos meses jugué dos o tres partidas no le vi la puñetera gracia este juego no le veo la gracia no lo veo no me cuesta se lo vi a mi colega y cada dos por tres escucho que es un juegazo y que en solitario funciona increíble y que es de los mejores seguros que hay en solitario y bla 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 a mí no me entra no sé que le tengo yo con este juego que estoy talado con él que me cuesta mucho verlo no sé The Water City me ha enseñado fotos es que tampoco no recuerdo mucho recuerdo que tú que el automa te iba fastidiando donde te podías poner pero es que tampoco recuerdo que el automa me gustara mucho lo vi muy estúpido pero fíjate es que está en el 42 de ranking de todos como todos no nos pueden gustar todos los juegos es lo bueno que tenemos buena expansión de The Water City una mini expansión una expansión este juego este juego donde está el misterio de Doctor Dark lo tengo aquí ah no es una expansión del misterio de Doctor Dark uy me acabo de engañar no es una expansión del misterio de Doctor Dark pero la portada es casi igual si si la estoy viendo que bueno no 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 pues no pues mira se parece mucho el misterio de Doctor Dark uy que mal que hay los juegos es una especie bueno no es una escape room de misterio donde tú estás en un manicomio y estás pasando cosas y vas averiguando ¿vale? pensaba que era lo mismo pues no sé pues me ha engañado la portada bueno pues tengo que se engañar mucho la portada porque yo he pensado que era lo mismo no sé parece igual otro juego una especie de de escape room un somber vendel voy fall walking murano roll and white que toca estar en la nariz yo tengo walking murano y está bien pero es de típico juego que hostia que guay este es de walking murano ¿vale? al final lo que tienes son digamos las posibilidades que puedes hacer lo que vas haciendo arriba ahora que juegas o no sé qué no sé cuánto me lo compré me gustaron jugando una partida dos partidas me gustó me gustó a la semana siguiente jugué otra partida después creo que no he vuelto a jugar o sea le hemos jugado tres partidas a walking murano cuatro partidas y no he vuelto a jugar nunca más lo tengo ahí no lo he vendido porque tengo buenos recuerdos pero sé que no he jugado mira puede ser walking murano pero error language de escribir pinta y colorea va puede estar bien wonderlust la guerra del anillo The current game una expansión de la guerra del anillo yo como no he jugado la guerra del anillo que todo el mundo dice que es muy bueno pues mira su mundo estará bien todo el mundo dice que es de los mejores juegos que existe este yo no lo he jugado con lo cual no puedo decir nada The Warp The Warp The Warp Welcome to una edición coleccionismo esto sé que lo han sacado ahora nuevo es el Welcome to con toda la expansión y pinta muy guay la verdad que esto pinta muy muy guay este le tengo mucha ganas esto es un pinta y colorea pero guay con muchas expansiones creo que básicamente tú tienes que dibujar tu donde tú vives tu tu zona de donde vives pero que incluso te pueden venir zombies puedes venir una bomba nuclear te destrozca todo está muy guay la verdad que te pinta muy muy guapo sabía que mira sabía que iba a salir ahora en un nuevo mira pues aquí te voy a confiar The Winter Cuttle este el castillo blanco este está ahora muy le están dando mucha caña a la gente de The Beast sale mucho en Twitter sale mucho en eso que no sabía que estaba en Castella no sabía que que tenía solitario me acabo de enterar no conozco el juego porque pensaba no tenía solitario no tenía mucha puntuación en este juego le están dando mucha publicidad a la gente de The Beast con la verdad la publicidad porque el juego es bueno no lo he probado no lo he probado lo que pasa es que no paro de verlo por Twitter por foros por todo el lado no sé ni tan mal ya veremos este juego este juego digamos de aquí a seis meses veremos si es bueno o malo si se sigue hablando de él que bueno si no se habla de él Wintercraft este me suena también mucho la portada el de la bruja ¿no? ah brujería ¿ves? me suena este no sé me suena la portada pero ya está Dijan Sauber Souti con The Wargame este es el último ya y ya terminamos ya no de mal todo esto un Souti con pues construye tu propio zoo pasa que se ve muy infantil este juego bueno tiene dificultad cuatro vaya tela de dos tres horas uff me da pereza a mí este juego me da pereza pues ya estaría quería compartir con esto yo esto lo hago todos los años le veo todos los juegos que hay me hace gracia me apunto lo que me hacen gracia para después ir mirándolos y demás esto a ver al final la gente no podemos ir a Essen porque no podemos ir por mil cosas pues por lo menos con esto nos quitamos la cosita de que no hemos estado allí pero por lo menos hemos estado un poquito al loro de los juegos que han salido y nada esto es lo que yo quería comentar si os ha gustado el vídeo ya subéis por allí por allí establez suscribiros que me viene muy bien y gente nos vemos en la siguiente espero que os haya gustado el vídeo adiós